La mañana de este 14 de febrero ocurrió un enfrentamiento de grupos de civiles armados fascinerosos, bandas delincuenciales, rivales en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán, en la comunidad de Catalinas. Momentos de zozobra, momentos haciagos, vivieron los pobladores de esta comunidad muy cercana a Apatzingán. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué reporte tenemos? Liliana Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan José, muy buenas tardes. Buenas tardes para todo el auditorio. Efectivamente, como tú lo has narrado, fue la mañana del día de hoy que grupos antagónicos del crimen organizado, que obviamente se disputan la plaza en el municipio de Buenavista, Tomatlán, bueno, pues protagonizaron una persecución y balacera por diferentes puntos de esa localidad. Fueron los mismos vecinos quienes alertaron a la policía, así como al ejército, que son los que están patrullando aquella zona de lo que es Tierra Caliente. Posteriormente, se registraron bloqueos en las carreteras que van precisamente de Buenavista a Apatzingán. Esto por sujetos que habían secuestrado vehículos, se los atravesaron en las vías de circulación para evitar que la policía llegara a esto, mientras ellos protagonizaban un enfrentamiento exactamente en la población de Catalina, afuera de lo que es la escuela del colegio de bachilleres, donde provocó, pues ahora sí, pánico entre los estudiantes quienes tuvieron que protegerse en las aulas de los salones para evitar resultar heridos. Esto por alguna bala perdida. Algunos de los alumnos, pues por ahí grababan el incidente en lo que estaban ellos pasando, se escuchaban incluso llantos de muchos de los escolapios que estaban tendidos en el suelo, protegiéndose entre las butacas, mientras la balacera, pues se protagonizaba afuera entre grupos rivales. Posteriormente, ya la policía tuvo que implementar un operativo en aquella zona primero para desactivar lo que eran los bloqueos que tenían los sujetos ahí fuertemente armados, con grúas, tuvieron que retirar varios camiones y vehículos particulares que habían atravesado. Posteriormente, se realizó un operativo en esta población de Catalina para tratar de localizar a los sujetos armados. No hubo detenidos hasta el momento, sin embargo, la presencia policíaca permanece en el lugar. Tenemos la información de que la escuela ha decidido que los alumnos se retiren a sus domicilios de esto para que se proteja su integridad física. El operativo también es por ahí. Oye, Liliana, antes de continuar te hago esta pregunta. ¿Hay el reporte de algún alumno de esta extensión del colegio de bachilleres que se encuentra en Catalinas y que estuvieron en medio de la refriega? ¿Hay reporte de bajas en alguno de los jóvenes? No, hasta el momento no, Juan José. Únicamente hubo varias crisis nerviosas de parte de los estudiantes, por eso los directivos de este colegio de bachilleres decidieron que se retiraran a sus domicilios, avisaran a sus padres para que pasaran por ello esto ante el peligro que pudiera representar para ellos en su integridad si se hubiese registrado de nueva cuenta a algún otro enfrentamiento entre estos grupos de la delincuencia organizada que se habían ya enfrentado en otros puntos de esa misma municipalidad. Posteriormente, bueno, pues se les ocurrió agarrarse a balazos afuera de esta escuela sin tener ellos la mínima... Pues los delincuentes nunca tienen esa precaución de fijarse dónde se agarran a balazos. Estos jóvenes pues estuvieron en medio de esta refriega. Por fortuna no hay lesionados, únicamente algunos con crisis nerviosa, todos se encuentran ya entregados a sus padres, la escuela está en este momento pues cerrada, no va a haber clases para el turno de la tarde, es lo que hasta el momento dicen las autoridades, porque déjame decirte que el operativo que se está realizando en estos momentos allá en Catalina, pues está en todo lo que da, está precisamente trabajando allá el ejército mexicano, se ha unido incluso la marina, la policía Michoacán, tanto por tierra como por aire, están peinando precisamente toda esta zona para tratar de detener a estos sujetos y sobre todo para que no vuelvan a poner en riesgo la integridad de los estudiantes y sobre todo de los habitantes pues de esta zona. En este momento ya se encuentran libres todas las carreteras que van rumbo a lo que es Buenavista, como los que regresan para Patzingán. Hay filtros de seguridad para que la gente únicamente tome precauciones y circulen por ese lugar. Ya no hay presencia de grupos armados ni tampoco hay balaceras para que también, bueno, no vayan con el miedo de circular por la zona. Sí mucha presencia de las corporaciones policiacas. Juan José, pues es lo que se registró hace un par de horas allá en el municipio de Buenavista. Gracias, Liliana. Te agradezco. Buenas tardes. Nuestra compañera Liliana Jiménez, estudiantes de nivel bachillerato, quedaron atrapados en medio de este enfrentamiento que ocurrió en Catalinas, municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán.